Inversiones Samuel Roja, Producciones Richard Coa, les presentamos a Team Arte Music. Pasan los días, pasan las horas y tú no estás. De Ciudad Guayana. Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás. Cómo decirte cara a cara que si tú te vas. Muere mi alma en silencio, muere de soledad. Y este amor que me mata, este amor que no entiendo. Este amor que desangra y que envenena el sentimiento. Acabo con mi vida y me ha robado el sueño. Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento. Este amor de los dos, que una vez fue locura. Este amor de ternura y de dolor. Es un amor quemada. Déjame sentirte así, un poco más cerca cada día más. Más sutil que el viento puedo acariciar si no te lastimas. Niña por tu timidez, una fuerte olvida. Niña por tu edad. Si es que te da miedo yo puedo esperar cuando te decidas. No temas, cuéntame mejor. Un buen amor no mientes. Yo sé que esta primera vez no es necesario explicar lo que sientes. Tan solo con mirarte así temblar entre mis brazos. Te juro que difícil es saber cuánto te amo. Mírame, no llores más. Corazón, te quiero, yo puedo esperar. Un amor sincero no debe arrancar. Una flor a dormir. Venga aquí, abrázame, cuéntame tus sueños, yo también lo haré. Tienes mi motivo para ser feliz, porque yo te amo. Te pienso, te sueño, te extraño. Luis Mario García, el máximo creador. Arte 15 de Ciudad Guayana. No temas, cuéntame mejor. Un buen amor no mientes. Yo sé que esta primera vez no es necesario explicar lo que sientes. Tan solo con mirarte así temblar entre mis brazos. Te juro que difícil es saber cuánto te amo. Y piensas que puedes venir cada vez que se te antoja. A perturbar mi felicidad. Déjame decirte no es así. No te creas una diosa. Es mentira tu forma de amar. ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sería yo? ¿Quién esperaría por ti toda la vida? Que mi amor estaba intacto para ti. ¿Qué olvidarías que me hiciste sufrir? Si te fuiste con él, jamás lo entenderé. Y pensaste remediarlo solo con volver. ¿Qué tal vez te caerá la tela fue el amor? ¿Qué me entregaría de nuevo el corazón? Pues ya soy feliz, no tienes que entender. Vivo enamorado de una gran mujer. Una tarde yo me fui a un spa, con tanto estrés quería descansar. Todo era tan natural, con tanto aroma me podía embriagar. No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. Pasó de pronto una mujer muy bella, y no sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. Ay, 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 me volví un poquito caprichoso. Yo quería que esa linda chica a mí me besara y me acariciara. Yo quería que esa linda chica a mí me besara y me acariciara. Y entonces desperté, un poquito caluroso. Y entonces desperté, un poquito caluroso. Oye, esa muchacha, me vuelve loco de un fin. Diseñador gráfico, Luis Mario García. No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. No sabía si era realidad, o era un efecto de tanto relax. Que tiene el mar, que no tenga ella. Ay, quien la mira, se enamora de ella. Que tiene el mar, que no tenga ella. Ay, quien la mira, se enamora de ella. Reconozco que he fallado, te pido perdón. En tu alma hay espinas de pena y dolor. Hoy son todas tus heridas las que se alimentan. De soledad por este amor, que estás sufriendo. Discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos. Hoy confieso, me arrepiento, por no valorar lo esposo de este amor. Discúlpame, antes de ti pongo mi amor. Solo quiero que tú sepas que llenas mi vida y mi corazón. Mi amor. Escucha lo que tenemos para ti. Team Arte Music de Ciudad Guayana. Tengo cosas temido, tal vez, hablo dormido. Pronuncio tu nombre despierto, me enojo sin tener motivos. En la arena del mar te calqué, pero la brisa. Borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen herida. Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones. Yo vivo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor, es cierto. Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones. Quizás esto es solo el comienzo de este infierno de amor, es cierto en mi corazón. Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito aquí. Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia, volvería a reír. Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás. Será que me has atado el corazón. Será que es tan dañino tanto amor. Te amo tanto que no lo puedo evitar y a veces me da miedo perderte. Te amo hasta más que a mí mismo. Siempre llevo conmigo el olor de tu piel, es inmenso y no lo puedo negar. Estoy enamorado y entregado a ti de una manera normal. Yo no sé si piensas que estoy loco, por entregarme cuerpo y alma. Ella me dio lo que no me da otra. Yo no sé si piensas que estoy loco, a ella le entregué mi vida, la que curó mis heridas. Ya no es necesario que tú me digas. Mentiras. Mentiras. Ha sido culpa tuya que este amor fracase. Solo quisiera que hoy fueras tú más sincera. Mentiras. 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 heridas, mentiras, no quiero más mentiras. No entiendo cómo tú puedes causarme esta pena, si solo de mi parte te di el alma entera. Mentiras, a mí no me digas más, mentiras, no quiero ser uno más de todas tus mentiras. Mentiras, háblame y dile la verdad, mentiras, ven quítate el disfraz o me hagas más heridas. Mentiras, mentiras, no quiero más mentiras. Tienes sentimientos que van a ordenarme una explicación, mentiras. Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puedes ver. Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer. Tú ves que de rodilla estoy diciéndote, tú beses mi mejilla, desgarras mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más, presiento, te voy a decidirme a decir la verdad. Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti. No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir. Es que tú no entiendes que te estoy amando, que tu amor se crece y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer. Para poseerte y para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante. Si vida a mí solo te da tu reflejo, que esa indiferencia a mí me va a matar. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante y la ilusión que tienes de sentir y que te ame. Ya se la muestra y está en todas partes y yo estoy tan cerca y no puedes sentir este amor a mí. Diseñador gráfico, Luis Mario García. Ven ya, esta siedad no para. Hey, tú me tienes atrapado. En las mañanas tú te has convertido en mi despertador. Que ya, ya no me importa nada. Lo que me importa en este mundo es que estemos tú y yo. Ven ya, esta siedad no para. Eres la que me puede controlar toda esta emoción. Regálame la calma, contrólame estas ganas. Ya compro de que no puedo vivir si no te tengo aquí. Regálame tu risa, vendrame tus caricias. Que nada tengo si no me regalas todo el corazón, todo el corazón, mi amor. Te digo, amor, que cuidaré tu alma. No me toque, yo cuidaré de ti. Te pido que confieses en mí, yo te doy mi palabra. Que todo el amor que yo tengo solo es para ti. Y llévame hasta tu piel. Enviágame de ti, mujer. Regálame la calma, contrólame estas ganas. Ya compro de que no puedo vivir si no te tengo aquí. Regálame tu risa, vendrame tus caricias. Que nada tengo si no me regalas todo el corazón, todo el corazón, mi amor. Hey, tú, me tienes atrapado y muy enamorado. Yo soy muy feliz porque te tengo a mi lado. Hey, tú, me tienes atrapado y muy enamorado. Ya que por completo mi vida ha cambiado. Regálame tu risa, vendrame tu risa. Me tienes atrapado y sin saber, me eres atrapado. énergie 3 Y muy enamorado Te confieso que eres mucho más De lo que había soñado Hey, tú Me tienes atrapado Y muy enamorado Y cuando te tengo cerca Me pongo nervioso Y no sé lo que hago Y vengo otra vez para Eloís Hey, tú Mira como me tienes Me tienes hechizado Hey, tú Locamente, locamente Enamorado Hey, tú